Electrificación, conectividad y vehículo autónomo. Estas son las tres tendencias del sector del automóvil que se han analizado durante la quinta edición del Foro Nissan. Estos tres aspectos sumados, según distintos estudios, podrían proporcionar un 15% del PIB español en el año 2030. Estos tres sectores aportarían 190.000 millones de euros al PIB español. Un 15% del PIB español si nos ponemos todos con liderazgo, con cooperación y ilusión en desarrollar todo esto para España. En el foro que ha contado con diferentes debates ha intervenido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Este último ha querido reafirmar el compromiso del Gobierno con la movilidad sostenible. Remitiremos en las próximas semanas el definitivo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde el Gobierno se pone un objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos en España en el año 2030. La movilidad eléctrica avanza en España, pero con paso lento. Por ello, desde Nissan reclaman el cumplimiento de los cinco puntos del Plan Integral del Vehículo Eléctrico. El principal escollo es esto, un plan de ayuda uniforme, estable. La cosa mejor que sugerimos es un nivel reducido para vehículos eléctricos. Es una medida que está funcionando muy bien en Noruega, donde la mitad del mercado es el vehículo eléctrico. Y, en segundo lugar, hace falta infraestructura. Mientras tanto, la marca nipona sigue reforzando las ayudas al usuario, con programas como el Ahora es eléctrico o iniciativas como el Plan Moves, que permita al usuario el acceso directo a una ayuda de 5.500 euros. ¡Gracias!